Música 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 A mi manera, ya estoy buscado, en una bici que me llevo a todos lados, un vallenato, desesperado, una vez que a mí me vuelvo a conseguir, ese sueño que te quiero tanto, ese rato está mi corazón, lo siento por ti, lo siento por ti, a mí me vuelvo a conseguir, ese sueño que te quiero tanto, ese rato está mi corazón, lo siento por ti, lo siento por ti, Música